Bueno, de esta manera empezamos el primer concierto de aquí desde la chacrita de la finquita nada más. Bueno, esto suena y dice así. ¡Eso! ¡Arriba la gente linda! ¡La gente linda de Tacna! ¡Feliz cumpleaños, Mercedes Tunque! ¡Villares! ¡Eso! ¡Eso sí! ¡Y lo cantamos! Por el camino lleno de espinas, voy buscando nuevos amores. Por el oriente desconocido, voy dejando tu amor volumen. El amorcito que hemos tenido sobre una rama se redó. Vino un fuerte huracancito, rama y todo se lo ha llevado. Saludos especiales para Mercedes Tunque De sus hijos, de Edgardo y su novia Rosalía con cariño Por el camino lleno de espinas Voy buscando nuevos amores Por el oriente desconocido Voy dejando tu amor volúmen El amorcito que hemos tenido Sobre una rama se ha dejado Y en un fuerte huracancito Rama y todo se lo han llevado ¡Una más ya! ¡Gosa, goza! Jesús Salazar Esón ¡Feliz cumpleaños Mercedes Tunque Villares! ¡Y lo cantamos! Por el camino lleno de espinas Voy buscando nuevos amores Por el oriente desconocido Voy dejando tu amor volúmen ¡Ay, ay, ay, ay! El amorcito que hemos tenido Sobre una rama se ha dejado Vino un fuerte huracancito Rama y todo se lo ha dejado Y dice así Blanca palomita Llévame a tu nido Llévame a tu nido Antes que me vaya a tierras lejanas Blanca palomita Llévame a tu nido Antes que me vaya a tierras lejanas ¡Gosa, goza! ¡Gosa, goza! Javier Pari Desde Ayaviri ¡Ajá! ¡Bailando, bailando, gozando! Así, 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 así ¡Que viva el santo! ¡Feliz cumpleaños Mercedes Tunque! ¡Así, así! ¿Qué dices a esto? Nicolás Alejandro Así, así ¡Gosa, goza! Mario Eduardo Y Brígida ¡Con cariño! ¡Qué buen zapallo te manejas! Lástima que estás maltratada Ese zapallo que tú tienes Ni palo, pero ya no sirve ¡Qué buen zapallo te manejas! Lástima que estás maltratada Es el zapallo que tú tienes Ni palo, pero ya no sirve ¡Yi! Y nos vamos por Tacna, Perú ¡Bailando, gozando! ¡Bailando, gozando! ¡Ay! ¡Muévete, muévete, muévete así! ¡Compartir se ha dicho, amigos! ¡Vamos a dos juntos, ah! ¡Qué buen zapallo te manejas! Lástima que estás maltratada Ese zapallo que tú tienes Sin mi palo, pero ya no sirve ¡Feliz cumpleaños! ¡Mercedes Tunque! ¡Pillares! ¡Busta, bota! ¡Busta, bota! ¡Busta, bota! ¡Busta! ¡Busta, bota! Así, así, así Qué buen tarrazo te manejas, la lástima que está maltratada Ese tarrazo que tú tienes en mi pan, lo creo, ya no sirve Qué buen tarrazo te manejas, la lástima que está maltratada Ese zapallo que tú tienes, mi pan, lo creo, ya no sirve Para mis amigos de espectáculos, mi fer Ese sí Y si es que sabes querer, dices que sabes amar Mentiras, no sabes nada, solo sabes engañar Dices que sabes querer, dices que sabes amar Mentiras, no sabes nada, solo sabes engañar y comparte comparte papicha hoy estamos con la gente de Tacna ay 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 de rincón a rincón esta melodía esta pero algo contagiosa de tumbes a tacna tacna a tumbes y goza goza soledad de Stephanie eso si salud salud solo para ti para ti con cariño Mercedes Tunque Villares arriba las cervezas eso para ti con cariño Mercedes Tunque Villares para yo el calero eso si entre licor y licor pronunció tu nombre quisiera olvidarte pero más te recuerdo entre licor y licor pronunció tu nombre quisiera olvidarte pero más te recuerdo ay 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 mi mente te nombra mi corazón te llama que destino injusto de quererte tanto ay 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 feliz cumpleaños para ti Mercedes Tunque Villares allá en la linda tierra Tacna con cariño para Julián Pomarse jajaja para Marlo Mendoza allá en Estados Unidos en Estados Unidos dice vamos ahí si es que cometí un error Dios mío perdona en el vaso que bebo se van todas mis penas ay 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 si es que cometí un error si es que cometí un error si es que cometí un error Dios mío perdona en el vaso que brindo se van todas mis penas mi mente te nombra mi corazón te llama que destino injusto de quererte tanto pensarías dejarme llorando pensarías dejarme sufriendo esta vez te equivocaste Cholito no será como tú quieres paisanito pensarías dejarme llorando pensarías dejarme sufriendo esta vez te equivocaste Cholito no será como tú quieres paisanito si si el son goza goza José López una vueltecita y otra vueltecita y Mercedes Tunque feliz cumpleaños Mercedes Tunque Allá en Tacna, zapateando, zapateando, así, así, para Ibar, Ibar Dionisio Ramírez. Si eres el picaflor, chiquitito, bien volador, para subirme en tu pecho, jugar en tu callejón. Y si eres el picaflor, chiquitito, bien volador, para subirme en tu pecho, jugar en tu callejón. Picaflor, ¿qué hará como quisiera ser hoy? Para jugar ahí en el pecho. Seguro. Picaflor, ¿qué hará? ¿Sí o no papichas? A ver. ¿Sí o no Nicolás? Nicolás está entre pish con asca, él está pehú desde la mañana. Quisiera ser picaflor chiquitito bien volador, para subirme en tu pecho jugar en tu callejón. ¡Eso le gusta a la gente también, a las chicas! Por eso yo quiero convertirme en picaflor. ¿El picaflor porque anda de flor en flor o cómo? Claro, para ahí estar colgado en todas las flores. ¡Sí o no, mis amigos de Tacna! Tacna, Tacna, arriba, Tacna con cariño. ¡Para ti, Mercedes Tunque, Villares! ¡Allá en Tacna, Tacna! ¡Feliz cumpleaños, Mercedes Tunque! ¡Pásame la cerveza! ¡Vamos ahí! Todo el mundo se admiró del gran paso que yo di, como no me admiro yo de otros que hacen peor que yo. ¡Hachayau! Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará. La mala huella de tu querer por retirarme se acabará. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará. La mala huella de tu querer por retirarme se acabará. ¡Ay, ay, ay, ay! Para Paco John, ajá. Devuélveme la llave de mi corazón, que no te lo mereces. ¿Y dónde están aquellos caprichosos, arriba? ¡Viva! ¡Vamos ahí! ¡Lo cantamos! Por confiadas te entregué la llave de mi corazón, quiero que me la devuelvas porque mañana me voy. ¡Hachayau! Por confiadas te entregué la llave de mi corazón, quiero que me la devuelvas porque mañana me voy. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará. La mala huella de tu querer por retirarme se acabará. Al fin todo se acabará, al fin todo se borrará. La mala huella de tu querer por retirarme se acabará. ¡Vamos ahí! El hilo de mi destino, ¿a dónde me llevará? Lo que siento es por mi suerte, ¿en qué brazos caerán? El hilo de mi destino, ¿a dónde me llevará? Lo que siento es por mi suerte, ¿en qué brazos caerán? Tal vez de un gavilán pollero, ¿no? ¡Cosa, cosa! ¡Alejandro Vicente! ¡Entrégame a mí, dice! ¡Así, así! ¡Ese zapateadito! ¡Mercedes Tunque! ¡Villares! ¡Gusta, cosa! ¡Así, así, así! ¡Ese pasito! Zapateadito, zapateadito Así, así, dale, dale Arturo Rufo Llegó Pilar Dolentino A bailar Eso sí, eso no Ya no puede, ya no jala Echa mojito, se desmaya Mariposa Mariposa No me sacas la vuelta Mariposa Mariposa No me sacas la vuelta Si me sacas la vuelta Yo te saco Si me sacas la vuelta Yo te saco la mugre Mariposa Mariposa No me sacas la vuelta Mariposa No me sacas la vuelta Si me sacas la vuelta Yo te saco la mugre Si me sacas la vuelta y yo te corto las talas ¡Ay! Yo quisiera que me cortes la otra cosa, que la no tengo ¿Y por qué eres jabilán? ¿Tienes alas? ¿Cómo que no? ¡Eso, eso! ¡Feliz cumpleaños, Mercedes Tunque Villares! ¡Uh! ¡Ven! ¡Uh! ¡Qué es esto! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Sí, sí, sí! ¡Jale, jale, jale! ¡A ver! ¡Vamos ahí! ¡Marí, marí, mariposa! ¡No me saques la vuelta! ¡Marí, marí, mariposa! ¡No me saques la vuelta! Si me sacas la vuelta, yo te saco la mugre ¡Marí, marí, marí, mariposa! ¡No me saques la vuelta! ¡Marí, marí, mariposa! ¡No me saques la vuelta! Si me sacas la vuelta, yo te corto las talas Si me sacas la vuelta, yo te corto las talas ¡Uh! ¡Hey! ¡Muévete, muévete, Mercedes Tunque, Villares! ¡Uh! ¡Ey! Eso sí, eso no Ya no puede, ya no jala Si no puede, llama a tu hermano, chamujito ¿Qué tienes para escoger? Eso sí, eso no Eso sí, eso no Ya me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto te aborreces Porque nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Porque nunca me has querido Llevaré mi cruz a la tumba Y ahí te dejaré llorando Mi delito fue quererte Como a nadie en la vida Llevaré mi cruz a la tumba Y ahí te dejaré llorando Mi delito fue quererte Como a nadie en la vida Para David Ventura Eso Yo me voy por siempre, para siempre Para no ver tu mala cara Ya que tanto me aborreces Ya que tanto me aborreces Porque nunca me has querido Ya me voy por siempre, para siempre Ya que tanto me aborreces Ya que tanto me aborreces Mi delito fue quererte Mi delito fue quererte Como a nadie en la vida Para Julián Vázquez Para Julián Vázquez Agüita del olvido Tomaré para olvidarte Este amor que yo siento Nadie podrá arrancarme Agüita del olvido Tomaré para olvidarte Este amor que yo siento Este amor que yo siento Nadie podrá arrancarme ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias por ver el video.